Se reúne el gobernador con el director del Infonavit, Villahermosa, Tabasco, jueves 25 de abril de 2019. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, recibió este jueves en Palacio de Gobierno al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, donde entre otros temas, abordaron los alcances y beneficios del programa Responsabilidad Compartida, instruido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En una reunión amena, el funcionario federal informó al mandatario estatal los avances del programa en Tabasco, que tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más necesitan una vivienda. Martínez Velázquez dio a conocer que en el 2019 habrá en la entidad, 1,441 beneficiarios del programa de Responsabilidad Compartida, de los cuales, 250 tabasqueños acreditados ya han firmado el convenio de reestructura. Para lograr que más familias tabasqueñas puedan obtener este beneficio, el titular del Ejecutivo Estatal y el director del Infonavit analizaron alternativas de difusión para que los acreditados que enfrentan saldos crecientes con el Instituto conozcan los requisitos. Martínez Velázquez aseguró al gobernador que en esta nueva Política Nacional de Vivienda a Tabasco le irá bien con el Infonavit, por ello invitó también a todos los acreditados que se encuentran al corriente en sus pagos a acudir al Instituto a corroborar si son beneficiarios del programa de Responsabilidad Compartida, lo que les permitirá acceder a un esquema de pagos congelados y tener mayor certeza en sus créditos. El director del Infonavit manifestó que el presidente de la República ha instruido en que se garantice el derecho humano a la vivienda digna y cercana para los trabajadores mexicanos.